es nuestro señor, así que, bueno, obviamente como ya dijo Zuni, yo también escogí eso y te invitamos a que vos también escojas, acercate a Dios, no se necesita ni un protocolo, nada en especial, tenés que acercarte en oración a Él, hablarle e invitarlo a que venga a vivir a tu vida, si lo haces de corazón, Él va a venir y va a transformar y a partir de ahí una relación personal íntima con Él que te va a cambiar la vida. Siguiente placa, un pensador anónimo dijo... Trabaja como si no necesitaras dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nadie te estuviera mirando. Qué interesante. Espectacular. Tres cosas tremendas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la primera que nos dice Zuni? Trabajar como si no necesitáramos dinero, yo creo que es re importante, muy importante, papá siempre me dice, no digas re mi hija, bueno, es muy importante trabajar como si no necesitáramos de ese dinero porque entonces lo podemos disfrutar, podemos disfrutar de ese trabajo, amar como si nunca nos hubieran herido, amar sin condiciones, amar apasionadamente y bailar como si nadie nos estuviera mirando. Precioso. Tremendo. Bueno, el primero que hablábamos, Zuni ya se fue al segundo y al tercero, trabaja como si no necesitara dinero, que es interesantísimo porque la gente trabaja por necesidad y no ama lo que hace y entonces la vida le pesa. Es importante empezar a amar lo que uno hace y sobre todo pedirle a Dios porque lo que uno ama tiene que ver con lo que Dios puso en tu corazón. Dios no te va a poner un sueño para que pases mal la vida. Si tenés un sueño, Dios lo puso en tu corazón para que lo puedas alcanzar, ese sueño lo puso para que sea tu motivador. Solamente que tenés que alinearte con los propósitos correctos, con los que tu creador estableció y muchos de nosotros como no los conocemos nos vamos a la derecha o a la izquierda o para cualquier lado. Segundo dice ama como si nunca te hubieran herido, ¿eso qué quiere decir? Hay que perdonar. Si no perdonás, si no te limpias, es imposible que vayas adelante. Entonces este es un principio que está establecido en la palabra, Zuni, de punta a punta. Todos los días tenemos que perdonar porque si no Dios no nos perdona. No nos perdona. Y el tercero, baila como si nadie te estuviera mirando. Ahí uno abarca varias cosas. Uno es, hay mucha gente que se siente cohibido con lo que piensa la gente. Entonces no lo puede hacer. Pero también es tal que si el jefe no le mira, no trabaja. ¿No es cierto? No lo había visto desde ese punto de vista. Y nosotros tenemos que trabajar para Dios. Esa es la motivación correcta y Dios te está mirando todo el tiempo. Así que, muy bien. Otra interesante, el proverbio o mensaje anónimo dice... Vivir en la tierra es caro, pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año. Espectacular. Así que, no sabías, vos que nunca, yo nunca viajé. Estábamos viajando todos los días alrededor del sol. ¿No es cierto? Espectacular. Gratirola. Bueno, eso habla de que estamos en un viaje. La vida es un viaje. Cada día tomamos decisiones. ¿Qué importante es que, ya lo mencionaba Zuni, que nosotros podamos realmente centrarnos en las cosas importantes? Amén. En las cosas que no perecen, que no son naturales, sino en las cosas eternas. El primer proverbio dice... Si quieres que algo se haga, encárgaselo a una persona ocupada. Interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, nosotros queremos darle de trabajar o asignarle trabajo al que le vemos desocupado. El señor director está, parece que... Ahí. Qué importante es que nosotros podamos entender bien lo que... ¿Qué dice para vos esto, Zuni? Hay que darle al que trabaja más, hay que darle más. ¿Qué es lo que está queriendo explicarnos desde tu punto de vista? Yo creo, me guía la frase a afirmar que es encargárselo a una persona que está acostumbrada a trabajar y que sí va a cumplir con el encargo que le damos nosotros. Correcto. Porque si se lo damos a una persona que no está habituada a trabajar, no lo va a hacer. Correcto. Así mismo. Vamos a la siguiente placa. Dice un proverbio mexicano... Todos los hombres estamos hechos del mismo barro, pero no del mismo molde. Bueno, interesante. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Podemos volver al estudio exactamente. Entonces, es interesante darse cuenta y entender lo que dice, ¿no es cierto? Porque todos fuimos creados por Dios, pero todos tenemos un propósito diferente. Amén. Todos somos diferentes. Entonces, no trates de... Naciste original, no mueras copia, dice un libro. Interesantísimo. O sea, no...